La victoria, nos estamos enfocando en el picheo de nosotros, ha hecho tremendo trabajo. Maya tuvo tres inimpiezados temprano en el juego, pero sacó de abajo y nos dio una buena salida. Empezó a ejecutar su picheo y siendo más agresivo, usando las rectas y usando su secundario cuando ya estaba adelante en la cuenta. Tremendo trabajo del bullpen, solo uno de ellos falseó, pero es parte del juego. ¿Te sientes cómodo? Yo nunca estoy cómodo, yo no creo en la comodidad, yo no creo en la conformidad, yo no creo en nada de eso. Yo creo en jugar día a día, hacer lo mejor posible cada día, ganar juegos cada día y de ahí vamos. La situación del octavo, dos carreras que anota el conjunto de los gigantes del Cibao, el picheo de la ecuación, se ve como tambaleante, hay una amenaza atrás, hace deño y no hace el trabajo. Aquino tampoco, y luego ahí sigue el siguiente lanzador, saca el out, luego detener conmigo en posición a la pobre con la media del coche. Bueno, es importante, es importante poder hacer el rejuego en el momento clave. Aquino ha estado cortante, ha estado haciendo el trabajo. Después de dos aulas, anotaron dos carreras. Cedeño dio una base por bola que para mí, yo soy alérgico a la base en bola. Y Vázquez hizo un tremendo out, un out clave. Malte se vio muy bien, Mota se vio muy bien, se vio muy bien a Ramón Ortiz. Yo creo que de 5-1, 6-1, es un buen trabajo. Desde la temporada del 2009, el ISEI no tenía el récord que tiene ahora mismo. Y desde el año pasado el ISEI no estaba en tu buen lugar, estaba al inverso en el estadio. Bueno, como tú sabes y he dicho antes, yo no me enfoco en el pasado. A mí lo más importante que nosotros tenemos es en el presente, viviendo el momento, haciendo lo que nosotros tenemos que hacer. Para poder tener un buen futuro tenemos que enfocarnos en el presente. El que vive en el pasado nunca tiene ni buen presente ni buen futuro. Mike, en el octavo, con dos sábados. Mucha gente pensó que iban a traer a Jairo Ascenso, al respecto a los 4-Aos, que yo fui un senador de Leroux. ¿Qué pasó ahí? No pasó nada. Tú viste lo que yo hice, yo traje a Vázquez, que ha hecho el trabajo. ¿Qué pasó por la mente, trae a Ascenso? No sé, yo tengo la confianza en Vázquez hacer el trabajo. No todo el tiempo yo voy a buscar el 4-Aos con Ascenso. Cuando yo sé que el que viene a pichar tiene un buen porciento de hacerle aro. ¿La situación es tan sencilla o algún sentimiento que se ha venido a su pierna? Bueno, él ha estado básicamente resentido con sus piernas y después de un bolazo que le dieron, es algo día a día. Y cuando tú estás a 5 carreras adelante, tú puedes darte ese lujo. No, él no va a ser cerrador, nosotros tenemos un cerrador. El cerrador es Airo Ascenso. Estamos arriba por 5, Malte vino y eso es el trabajo, el cerrador de este equipo se llama Airo Ascenso. ¿Pero hace? Sí, siempre.